la construcción de la campaña arranca a finales del 2019 como siempre cuando comenzamos a construir la estrategia del año siguiente y a principios del año 20 pues seguimos con con ese con esa idea con ese insight que fue el dinero desde donde nace todo y lo que vimos bueno que el dinero era muy poderoso porque es paradójico en la industria que los bancos no traemos al frente en nuestra materia prima más allá de la confianza que tienen los consumidores o las empresas en nosotros no entonces vimos que de esa cosa tan sencilla de esa cosa tan simple se podía estirar muchísimo y bueno pues con estos grandes como conocéis vosotros con sirx tiranos con leandro raposo a la cabeza desde un punto de vista creativo en roberto lara y maría lópez chicheri vimos que ahí teníamos oro por decirlo de alguna manera vino también a la cabeza de contar la historia con los billetes porque te das cuenta que los billetes pues son muy ricos desde un punto de vista de contenido y vino también ya la idea está que nos lleva más al propósito o al propio posicionamiento de banco de marca es ver el dinero como como lo ves tú no que ya fue la última vuelta de tuerca que nos lleva también a una necesidad a una petición que hace el consumidor no que los bancos seamos mucho más empáticos que seamos mucho más cercanos que estemos verdaderamente para para ayudar a la gente no como dice el dicho este de martin los bancos cuando sale el sol te dan el paraguas y cuando empieza a llover te lo quitan no y lo que queríamos era romper un poco con todo eso hasta el confinamiento pues teníamos una película teníamos una historia pretendíamos nuestra comunicación enfocarla a captar clientes en definitiva a pedir a los clientes de otros bancos que se cambiaran de banco a través de la comercialización de cuentas y cuando llega la pandemia pues decimos pues no puede ser en estas circunstancias no podemos pedirle a la gente que se cambie de banco no y bueno ahí después de pasarlo mal porque bueno pues tuvimos ese pensamiento de decir no podía ser todo tan bonito sucedió una catarsis ese primer fin de semana y dijimos oye lo que hay que hacer es traer al frente todo lo que ya se estaba cocinando en el banco que eran todas las ayudas que 6.126 empleados estaban poniendo en marcha para las familias y las empresas no dijimos bueno qué mejor manera que contar esto así que tuvimos que volver a rodar afortunadamente no era un rodaje en exteriores era un robot que si no recuerdo mal se llama marvin del robot el que nos ayudó a rodar los billetes para rodar la historia cambiamos la letra de la canción volvimos a pedirle a él que grabara la canción con esta letra nueva y ahí fue como comunicamos las medidas que el banco estaba poniendo en marcha para familias y empresas más allá incluso de los requisitos que nos estaba poniendo el gobierno y así es como sucede todo y desde un punto de vista de resultados estratégicamente lo que dijimos y hablamos con el equipo de dirección del banco fue bueno pues tenemos que salir y comunicar ahora más que nunca estar cerca de nuestros clientes de dar la confianza a nuestros clientes y mostrar a los no clientes también lo que estamos haciendo por nuestros clientes sabes que aquí en españa pues tenemos marcas financieras muy poderosas que quizás pues como son consideradas sistémicas no tienen esa necesidad de comunicación el dar confianza a través de la comunicación nosotros pensábamos que necesitábamos dar esa confianza a través de la comunicación y también lo vimos como una oportunidad de siembra para cosechar de cara a futuro sí 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 me considero aunque esté feo que yo lo diga pero sí me considero que soy una persona con coraje o somos un equipo mejor dicho somos un banco con coraje para llevar a cabo esta comunicación porque al final mira ahora que estamos trabajando en 2021 y le estamos poniendo mucho coraje ahora mismo me entraba un mensaje en relación con esto del coraje y el atrevimiento que tenemos tú puedes tener un líder de marketing que lo empuja pero necesitas un equipo también que te apoye y necesitas una consejera delegada y necesitas un equipo de dirección yo te diría somos un banco con coraje y bueno no somos el banco somos el banco que menos invierte en la categoría entonces al final necesitamos encontrar la manera de hacer cosas distintas y el coraje forma forma parte de forma parte de ello si use ciranos yo creo que es un mérito en sí mismo es decir una agencia que tiene poco menos de un año que en el año de su fundación consigue esta repercusión y bueno méritos son muchísimos yo creo que el propio la propia proposición de valor de la agencia de estar basado en el talento basado en la experiencia ser pocas personas y tener muy claros los básicos de la comunicación comercial y el trabajo con ellos es un trabajo claramente artesanal de muchísimo contacto diario y de mimar los detalles al máximo muchas conversaciones a lo largo del día viendo detalles impensables y bueno no es regalar los oídos a nadie ni palabras de agradecimiento huecas verdaderamente sin siux mi cirano sin maría lópez chichéry sin roberto lara sin leandro sin david fernández esto no lo hubiéramos conseguido sin ninguna duda creo que que nos hacemos demasiadas trampas al solitario en la industria y al final tenemos que buscar relaciones de largo plazo el otro día lo decía en una ponencia también yo creo que es como como la vida misma pues la relación hay que cuidarla la relación hay que remunerar la en este caso y hay que pagar el valor que te aporta que es muy distinto a pagar un cia pagar un coste a estar en un proyecto es decir al final te están aportando un valor hay que reconocerlo y hay que y hay que remunerar lo siux ciranos no es barato pero claro es caro no no es caro lo que pasa que el valor que nos aportando nos está aportando nos está aportando es muchísimo mayor cuando tú lo pones en relación con el valor no es una cuestión de que tengas un fee más alto o más bajo y yo creo que aquí todos nos hacemos un un flaco favor con los concursos con luego pasarlos por compras querer tener la mejor idea pero pagar lo menos posible es contradictorio eso es contradictorio al final si tú quieres tener buenas ideas tienes que tener talento tienes que tener experiencia y el talento y la experiencia cuesta dinero y como marketer creo que somos los primeros en poner la primera piedra para cambiar todo esto luego es importante que la cadena de valor no se engañe a sí misma y cada uno no vaya haciendo trampas y aquí hay algunos que todavía siguen sin enterarse que no va de hacer trampas sino de tener una relación de confianza pero pero esa es mi opinión yo creo que tenemos mucha culpa como industria y los marketers tenemos que ser los primeros que ponemos la piedra para cambiar todo esto todo esto